Amor Amor Semina Para mi vivir Por ella he jurado Y mi juramento Con un sacrificio Lo me lo cumplí Aplausos Ya se fueron mis tristezas, mi alma vive en un canto Ay, vino el amor admirado como en un sueño dorado Cariñito, cariñito, amor, he de darte de mi vida siempre lo mejor Mírame, bésame, dame miel de tu boca No importa que no me quieras, yo te quiero con ansia loca Mírame, quiéreme, con cien adoración A tu nombre está llorando mi corazón Que me mientas entre besos de todo lo que te pido yo Y que jamás tus enojos hagan llorar a mis ojos Que el dulzor de tu sonrisa y tu amor Siempre tengan el encanto que hay en el amor Como el pajarito quisiera treinar Como el pajarito quisiera volar Como el pajarito prendeba sus alas a la identidad Como el pajarito quisiera cenar Cantar por los aires, cantar y volar Como el pajarito cantera manjada se pone a cantar Quiero libertarme de esta clavitud Vivo prisionera por la juventud Quiero libertarme de esta soledad Y volver ansiosa entre las luces de mi ciudad Vivir sin amor no es posible vivir Y de esos ojos me duro de mirar Y sin esa voz voy a hacer todo el sol Los invito a soñar Yo siento en el alma la santa de amar La santa de cantar, de reír y cantar Salir desde el cielo, salir de este frío Que me hace penar Quiero libertarme de esta esclavitud Vivo prisionera por mi juventud Quiero libertarme de esta soledad Y volver ansiosa entre las luces de mi ciudad ¡Ah! ¡Uy, uy! ¡No me mire! ¡No me mire! ¿Y por qué tanto odio? Porque usted no tiene más que fuerza ¡Hombre! ¡Bestia! ¡No! ¡Mire! ¡Soy capaz de matarme! ¡Y mátese! ¡Qué falta hace en la vida! No hace nada más que daño Usted tiene la culpa Sus besos Sus besos, brujos ¡Qué de mi culpa! ¡Qué de mis besos! ¡Usted! ¡Usted que lo compró en subasta! ¡Mire! ¡Mire! ¡Déjeme! ¡No quiero que me bese! ¡Por su culpa estoy viviendo la tortura de mis penas! ¡Déjeme! ¡No quiero que me toquen! ¡Me lastiman esas manos! ¡Me lastiman y me quejan! ¡No prolongue más mi desventura! ¡Si es un hombre bueno así lo hará! ¡Deje que prosiga mi camino! ¡Se lo pido a su conciencia! ¡Téngame piedad! ¡Besos brujos! ¡Besos brujos! ¡Besos brujos! ¡Que son una cadena de desdicha y de dolor! ¡Besos brujos! ¡Yo no quiero que mi boca maldecida traiga más desesperanza! ¡En mi alma! ¡En mi vida! ¡Besos brujos! ¡Besos brujos! ¡Si pudiera arrancarme de los labios esta maldición! ¡Déjeme! ¡No quiero que me bese! ¡Yo no quiero que me toque! ¡Lo que quiero es libertarme! ¡Nuevas esperanzas en su vida le traerán en dulce olvido! ¡Y así podrá olvidarme! ¡Dejé que trasigan mi camino! ¡Que es la salvación para los dos! ¡Que al ser su vida, todo mío! ¡El infierno y el vacío! ¡Su amor sin mi amor! ¡Besos brujos! ¡Besos brujos! ¡Que son una cadena de desdicha y de dolor! ¡Besos brujos! ¡Yo no quiero que mi boca amaldecida traiga más desesperanza! ¡En mi alma! ¡En mi vida! ¡Besos brujos! Así pudiera arrancarme de los labios esta maldición Amor... ... Amor... ...perdóname por Dios... ...y desanfilar tu corazón... ...todo el dolor de tu vida volve... ...para salvarte fue... Amor, perdóname si así te hice llorar y sufrir Mentira, mentira, dijeron mis labios Guarda de mi pecho la pura verdad Lo hice tan solo por miedo, perderte por miedo La muerte vía la soledad Quería ante todo salvarte la vida Tu vida que es vida para mi vivir Por ella he jurado en mi juramento Con un sacrificio lo debo cumplir Amor, tu recuerdo será O encendite luz en mi andar Sé que me espera una marcha infeliz Bajo de un cielo gris Volver a encontrarte y después Llorarte y perderte otra vez Mentira, mentira, dijeron mis labios Guarda de mi pecho la pura verdad Lo hice tan solo por miedo, perderte por miedo Lo hice tan solo por miedo, perderte por miedo Y ahora en soledad Quería ante todo salvarte la vida Tu vida que vino para mi vivir Por ella he jurado y mi juramento Con un sacrificio lo debo cumplir Tu vida que vino para mi vivir Tu vida que vino para mi vivir Y ahora en soledad Lo hice tan solo por miedo Y ahora en soledad Tú te explico lo debo cumplir Tú ternas Yo lo hice tan solo por miedo